Suben a 65 el número de muertos por el terremoto de magnitud 6,8 que sacudió el lunes la provincia central de Sichuan, en China. Además, hay 248 heridos y 12 desaparecidos mientras las tareas de rescate continúan. Hasta la mañana local del martes se han producido más de 10 réplicas de menor intensidad en la zona. El terremoto ha dejado derrumbes de viviendas y cortes de comunicaciones. Las autoridades han activado el nivel máximo de emergencia, movilizando a 6.500 efectivos, cuatro helicópteros y dos drones. Además, han destinado más de 7,25 millones de dólares para apoyar las labores de rescate y socorro. En la madrugada local del martes, alrededor de 50.000 personas de la zona habían sido evacuadas. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping solicitó hacer todo lo posible en los trabajos de salvamento y priorizar salvar vidas y minimizar los daños.